Manuel Zelaya, el expresidente hondureño, fue liberado este viernes tras pasar 8 horas en el aeropuerto internacional de Toncontín de Tegucigalpa, luego de que pretendiera viajar a México con 18 mil dólares sin declarar. Ante la acusación, el exmandatario denunció que fue retenido injustamente, pues ese dinero no le pertenece, y aseguró que la Fiscalía investigará, así como él mismo, quién fue el que metió esos valores en su mochila. El dinero se encontraba en un sobre de papel en su maleta de mano. Sin embargo, también afirmó que no tiene ningún problema para salir del país, pues no emitieron ninguna orden de captura en su contra. Al conocerse esta situación, decenas de personas se concentraron a las afueras del aeropuerto internacional de Toncontín para exigir su liberación.